El gobierno del estado de Jalisco se encuentra renovando las laterales de la avenida de ingreso o bulevar Francisco Medina Asensio. Lamentablemente las obras solo llegan hasta el crucero de libramiento, pero en el tramo que sigue quedarán baches y hundimientos del viejo adoquín. Para muestra tenemos un botón. En el crucero con la avenida Las Américas, en las inmediaciones de la unidad deportiva Agustín Flores Contreras, está una peligrosa alcantarilla sin tapa, lo que es un peligro para automovilistas y peatones. Los carros tienen que sortear el pozo y bajar la velocidad ante el piso tan irregular, con hundimientos y adoquines sueltos. Vecinos han reportado a denuncias ciudadanas de CPS Noticias Tribuna de la Bahía esta lamentable situación. Piden a las autoridades gestionen seguir el proyecto de rehabilitación hasta el puente de Los Camarones. Al menos solicitan reponer esas tapas, así como rejas de resumideros del drenaje pluvial y dar mantenimiento a tan importante avenida, pues además es la primera cara que se da a nuestros visitantes. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.